Bienvenidos, al camino del mundo, y un poco no venido, yo no soy otro que voy yo, bienvenidos, desde Dios te acompañó, siempre te he soltado, y soñando, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos de hoy aquí, y nos gozamos de decir, bienvenido, bienvenido, algo que nos ha reafir, bienvenido. Dios nos parte en este amor, para que en el corazón, y nos salva con el Señor, y al abenso. Si le desea que un yo, no lo hagas en la nación, que sigue esta condición, bienvenido. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos de hoy aquí, y nos gozamos de decir, bienvenido, bienvenido, algo que nos ha reafir, bienvenido.